Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bienvenidos una vez más a la cocina de nuestro día. Soy Nico, su chef. Tenemos hoy un pescado, un filete de pescado relleno con mariscos. Una delicia, pero que haya una salsa que tiene dos partes. ¿Cuál es la primera? Lo que utilizamos es los jitomates, que previamente están cocidos. Ahí los vamos poniendo. Muy bien. Después el apio. También previamente cocido y pelado. Y chile poblano. Muy bien. Esta mezcla y una parte nada más de la cebolla, que también está cocida previamente, hervida. Esto. Licuado. Lo fundamental. Lo vamos a poner en el recipiente. Luego. Ahí está. Y la segunda parte con el chile morita. Ahí estamos. Lo pongo acá a que mantenga, ¿sí? Perfecta la cantidad. Y la última parte es los chiles morita. Vamos a sacar esto nada más. Con su semilla. La cebolla. Y por último, el ajo. Para que suelte bien su perfume. Le pueden sacar la parte del centro también. Terminamos ahí de licuar un poco. Lo que hacemos es lo pasamos. Una parte aquí. Bien. Para que se vayan asentando. Y la otra parte la dejamos. Ya tengo una preparada para ganar tiempo. Bien. Y eso. Por ahí. Por ahí. Bien. Y limpieza siempre es fundamental. Bien. Siguiente paso. Esto lo vamos a llevar a sofreír. Vamos a agarrar el filete de pescado con las tiras de tocino. Bien rico, ¿sí? El tocino le va a dar esa textura. También ese crocante. La ponemos una. Este es un tip para que usted lo pueda enrollar bien fácil. Una tira al lado de la otra. En la base. Y después el pescado de arriba. Bien. Tenemos. Aquí. Pues hay pescado de su preferencia. No hay inconveniente. Un buen filete. Se lo pongo. Ah, qué rico es. Agarrar, agarrar. Qué delicia. Qué delicia. Ya tengo preparado lo que es mi parte de relleno también. ¿Cómo lo voy a hacer? Es en el inter para tener algo también crocante. Plátano frito. ¿Sí? Ahí tenemos uno más. Vamos a poner aquí todos. Perfecto. Ya tengo aquí los ingredientes de lo que va a ser mi salsa. Compuesto de relleno también. Vamos a sofreír el plátano con el camarón, con el pulpo. Sí. Ahí. Y apenitos un poquito de aceite de olivo. Nada más. Con el fumet de pescado. Con el caldo de pescado. Ahí. Lo ponemos. Vamos a ir reduciendo. Bien. Muy bien. Qué delicia los perfumes. Háganse amigos también un poquito de pescado porque muchas veces nos puede dar la sensación de que los aromas, los perfumes, un salmón que cuando la piel empieza a soltar y a tener más nivel, más crocante. Ahí lo vamos a soltar un poquito más para perfumarlo. Eso puede ser un poco enemigo de los aromas en la casa también. Ahí vamos. Lo dejamos acá reducir y que vaya soltando su aroma. Entonces vamos a seguir con esta parte. Un poquito de sal, siempre. Ahí, para rectificar. Y relleno. Delicia. Ah, el perfume del plátano. Es lo que va a resaltar esa parte dulce. Secreto. No es mucho relleno. ¿Sí? Es la mitad de una cuchara sopera. Le vamos poniendo un poquito, como por partes. Y lo vamos a empezar a enrollar como si fuera un sushi también. Bien, con los dos dedos hacia atrás. Bien, ahí. Ahí. Porque si no se les va a desbordar y se les puede abrir también el centro. Ahí estamos. Es una forma distinta de comer un pescado relleno. Es algo que le podemos ir variando también a nuestros alimentos. Bien, entonces, ¿cuál es el secreto? Ahí está. Tenemos aquí las tres tiras. Y como ensuye, ¿sí? Nos vamos a ensuciar un poquito. Presionamos hacia adentro y con los dedos pulgares, ¿sí? Vamos envolviendo. Ahí. Y lo vamos a sellar antes de llevarlo al horno. Ahí. Bien. Y el sellado me lo va a ayudar a mantener. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Así que quede bien grueso. Si se escapa un poquito de relleno, dejamos ahí. Bien. Se va a sellar gracias al tocino. Entonces, como ya tengo aquí mi sartén caliente, lo que hago es, lo llevo y lo pongo directamente hacia allá. Sin aceite de oliva porque tengo la grasa del mismo tocino. ¿Cuál va a ser también parte del secreto? La terminación en el hombro. 10, 12 minutos a 180 grados aproximadamente. Y ya. Ahora sí. Vamos a la vuelta de plátano. ¡Qué rico plátano! ¡Qué color! ¡Qué color! Ahí está. Bien. Para tener también esa textura crocante en la boca cuando lo estamos llevando. Esto lo pongo por aquí. Y lo que voy a hacer es controlar cómo está terminado el ser de cocinar el relleno. ¿Qué aroma se está soltando? Que se empiezan a juntar. Y por último la salsa, que voy a hacer un espejo. Lo voy a pintar y también lo vamos a poner a pequeñitas por arriba. El plátano ya está. Lo que hago es directamente apagarlo. La idea es que tenga precisamente esa parte crocante, tospadita. Muy bien. Ahí. Uno. Otro. Otro. Y otro. Ahí. Y lo seco. ¿Qué voy a hacer? Con el pescado. Ahí está. ¿Ven el color? ¿Cómo va quedando? ¿Sí? Crocantito. ¿Qué hago? Una vez que lo dejo sellando, ¿sí? Lo llevo al horno. Mi arreflectario. Ahí está. Sellado nada más. No es cocido. Ya tengo uno preparado previamente. Pongo aquí. Ahí está. Y ahora la parte divertida, ¿sí? Que es el montaje. Es lo que más me gusta cuando tenemos aquí el plato. Vamos a montar aquí. ¿Sí? Vamos a hacer con la salsa. Un espejo. Lo ponemos apenitas. Ahí. Nada más. ¿Sí? Y por último, para decorar. ¿Qué tenemos Cris aquí? ¿Qué tenemos Cris aquí? Plátano. ¿Sí? Ahí le ponemos los platanitos. Y lo podemos empezar a disfrutar en cualquier momento. Solo para decorar. Último detalle. Un poquito de pimienta. Nada más. Ahí. Un poquito más de color. Y espero que les haya gustado, que lo pueda disfrutar. Recuerde que el pescado puede ser de su preferencia. Y no pierda la oportunidad de hacerlo. A las 11 de la mañana tenemos más Cocinas con Manny. A ver qué tenemos al día de hoy. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día. Y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.